Hola que tal amigos, en esta ocasión les estaré hablando sobre Alessandra MVP, que demanda a Ronnie Jiménez por difamación. La influencer y es esposa del artista urbano Moza Lapara, Alessandra MVP, demandó al integrante de Alphok el radio show, Ronnie Jiménez, por supuesta difamación e injuria ante una fiscalía de distrito nacional. La señora MVP depositó una demanda en el referido programa de radio, supuestamente Jiménez aseguró que la señora Alessandra era una chapeadora y que tenía los medios de comunicación comprados, además de que dijo que la influencer estaba enamorando a la pareja de la comunicadora Navi Latapia. Yo quiero que él me demuestre a mí que yo soy una chapeadora, yo soy una mujer que trabaja duramente, me va excelente y no tengo la necesidad de chapear ni de quitar dinero a nadie, dijo Alessandra en un tono airado como la influencer Insta y comunicadora a que demuestre con prueba todas las cosas de las que ella fue acusada. Hasta el momento Ronnie Jiménez no fue mencionado a esta demanda, no es la primera vez que el comunicador se fue envuelto en un problema judicial. A mediados del año sostuvo una pelea con la también comunicadora Amelia Alcántara, problema que fue resuelto mediante unas discurpas. Pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué te opinas sobre esto? Deja tu comentario en la caja de comentarios, porque tu opinión es importante. Si no estás suscrito, suscríbete. Si te gustó el video, dale like y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!